Sí, efectivamente, amigos, es la salva de 21 cañonazos y muchas veces la población, el ciudadano, se pregunta por qué el tronar de los cañones cuando se celebra la ceremonia oficial. Esto es, pues, un homenaje que se refiere a la alta investidura de las altas autoridades. En este caso, el señor presidente de la República, y tiene su partida de nacimiento en épocas muy redondas, y es que son muy variados los trabajos de la ciudadana, las salvas de cañón, que se utiliza actualmente como saludos, germinajes y errores. Muchos actores coinciden con el que proviene de antiguas tradiciones navales. Muy bien, entonces, el presidente de la República, amigos, Ollanta Humala, en el estrado oficial en ELA, efectivamente, para iniciar esta gran parada y desfile... ...delegaciones extranjeras, como ya lo hemos anunciado anteriormente, la delegación chilena que se hace presente, y también la delegación ecuatoriana. Vamos a tener también... ...de la región militar del sur. Y tenemos, finalmente, una compañía, la compañía IG de la Fuerza de Paz, de nuestros institutos armarios. La gran banda, la gran banda que va a acompañar... ...una compañía de las Fuerzas Especiales, Infantería de Marina, con bandera de guerra y escolta, por supuesto. Una compañía de la Policía Naval, con bandera de guerra y escolta. La compañía, con bandera de guerra y escolta. La compañía de Gallardetes, con bandera de guerra y escolta, respectivamente. Bueno, luego, vamos a tener en el tercer agrupamiento, que hoy día va a desfilar aquí en la Avenida Brasil, y que corresponde a la Fuerza Aérea del Perú. Naturalmente, va a estar presidido por... ...se va a aproximar el jefe de línea, su Estado Mayor, para dar inicio a este desfile. Luego, vamos a tener también el séptimo agrupamiento, que son unidades motorizadas. Así es, Lucho. Y en el octavo agrupamiento, que corresponde a las unidades aéreas, ¿no? En la composición, la organización será conducida por la Fuerza Aérea del Perú, en coordinación con la Aviación del Ejército, la Aviación Naval, Policía Aérea, a fin de establecer el orden de ingreso de las aeronaves de la zona de desfile. El desplazamiento de las aeronaves se realizará, dependiendo de las condiciones meteorológicas, como bien lo hemos anunciado anteriormente. Así es, hasta el momento, bueno, es óptimo para el paso de los helicópteros, que como decimos, son aeronaves que pueden realizar... ...estamos transmitiendo también en alta definición, en HD. Estamos transmitiendo para el Perú y para el extranjero, a través de la Día Satélite. Primer paso, amigos, primer paso, que son las delegaciones, las delegaciones que hoy se hacen presentes. Este es el colegio que hoy está haciendo su paso por el estrado oficial, el donagésimo primer aniversario, por varones y mujeres. El movimiento es el que va a impulsar a nuestro país. Entonces, los mil favorecidos ingresarán también y gozarán de los beneficios de BK18, llegando, pues, educación superior. Y esto, solamente estamos hablando de la región arequíca, porque indudablemente tenemos también esto aquí, lo que es la región Lima y en todo el país. El ejército del Perú participa en las diferentes misiones de paz de las Naciones Unidas, como observadores militares, miembros de Estado Mayor y contingentes militares. Ya ahí podemos pasar a la compañía FANI, que es de la Marina de Guerra del Perú. Hace unos días han formado parte de la escolta del presidente de la República. Y luego de 25 años han sido relevados por la antigua escolta del presidente de la República, que son el regimiento Domingo Nieto. La cual permitió la liberación de 72 rehenes. La Ronda Campesina, pues, amigos, es el nombre que la población le dio al grupo de organización comunal. De defensa ha surgido de manera autónoma en zonas rurales del Perú a mediados de los años 70, en la zona norte, con que se dieron en todo el territorio peruano, principalmente para participar en la lucha contra el terrorismo. Y su reglamento le reconoce. Ahí podemos también describir la vestimenta de estos chiramparis, que son los varones. Llevan una pluma de papagayo. Son de la celda. De la celda. Símbolo de poder. Son tres plumas que representan a la celda. Y, bueno, esto es lo que estamos apreciando el día de hoy en esta transmisión de TV Perú y Radio Nacional, desde la avenida Brasil. Bueno, ha terminado esta primera parte. La gran banda de músicos que va a precedir este desfile de este agrupamiento de la Marina de Guerra del Perú. Excelente pregunta. Formar con conocimientos técnicos necesarios para la tripulación de los diferentes departamentos, divisiones de los buques. Entiéndase submarinos, buques de superficie, aviones, helicópteros, como de instalaciones terrestres. Tenemos especialidades como artillería, radares, capitanía y guardacostas, hidrografía, navegación, electrónica, enfermería, motores, procesamiento de datos, etcétera. También infantes de Marina y operadores especiales. Los requisitos para entrar al CITEN es ser peruano de nacimiento, solteros sin hijos, estar física y mentalmente sano, haber culminado en la secundaria con una edad mínima de 16 años y 22 años. Muy bien, entonces nuestra Marina es para poder luchar por los intereses de la patria. Así es, es realmente agreste. Tú puedes ver que en la zona de verdad tú puedes tener temperatura desde un grado y en el día sube a 35 grados, con alturas desde 800 metros sobre el nivel de bar hasta acantilados alrededor de 3.200. Este personal es altamente capacitado, ellos también formaron parte y son héroes de Chavín de Huanta. Son las fuerzas especiales de la Marina de Guerra del Perú. Claro, integradas por la Infantería Marina, ¿no? Que ellos durante el año o no... Al batallón de alumnos, estos jóvenes se capacitan durante 3 años en la Escuela de Oficiales en más de 30 especialidades aerotécnicas. Ellos son los gestores importantes que permitan contar con aeronaves operativas, ¿no? Esto va a permitir que el piloto después pueda cumplir el rol que se le encomiende. Es una alianza estratégica, ¿no? Piloto mecánico, definitivamente. Ellos son preparados en diversas especialidades. Mayor. Mayor. Y bueno, y también ello está muy directamente relacionado con el aspecto académico, que me interesa mucho el tema científico, el aspecto académico, las tácticas, las estrategias para poder constituirse en una verdadera oficial del ejército peruano. O llegar incluso al grado mayor que se ostenta, que es el de mayor, valga la redundancia, ¿no? O sea, yo me refería a que los oficiales mujeres que han ingresado de la Escuela de Oficiales Ríos...